Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos, estamos en vivo, casi que no, porque tenemos un proleta técnico, pero bueno, en oración allí nos pusimos, y Dios y la Santísima Virgen, pues así lo quiso, y estamos ya acá en vivo y directo, nuevamente acá, como siempre digo, en esta ventanita que el Señor me regaló, ¿OK? Para hablar sobre nuestra fe, compartir testimonios de conversión, música, noticias de nuestra Santa Iglesia Católica, ¿OK? De hecho, pues esta semana hemos tenido grandes testimonios, pasando por ejemplo con Vicky Smith desde los Estados Unidos, donde pues pudo contar su testimonio de conversión, sanación en Medjugorje, pues y los dones que el Señor le regaló, si no han visto este en vivo, realmente los invito a que lo vean, porque pues van a sentir, pues allí realmente mucha unción, a la noche de ayer, por ejemplo, tuvimos a nuestro querido hermano desde la República Dominicana, a César Esteves, donde pues nos costó también su maravilloso testimonio, y también cantó tantas alabanzas que nos acercaron a nuestro Señor, o sea, pudimos sentir allí realmente como Dios va obrando, pues a través de estas alabanzas, y un testimonio tan espectacular también como nuestro querido hermano César Esteves, ese fue el día de ayer, que ahorita les voy a presentar a nuestro invitado de la noche de hoy, pero pues antes me gustaría que escriban allí en los comentarios de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando, si me ven bien, si se escucha bien, recuerden colocar en los comentarios de qué ciudad se están conectando, y antes también los voy a invitar a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica de Asam, es una escuela que está aprobada por cinco obispos, vas a tener la oportunidad de formarte veinticuatro siete, es totalmente online, y te puedes inscribir en www.defiendetufe.com, además también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, ¿ok? Este libro se llama Respuestas Católicas Inmediatas, y de esta forma pues vas a poder también aprender, porque recuerda que como dicen por allí, católico ignorante, futuro protestante, ¿ok? Entonces hay que instruirnos en la fe, y puedes conseguir este libro en www.com, ¿ok? Mientras nuestro invitado allí está acomodando su cámara, ¿ok? Ahorita lo vamos a saludar, porque estaba como de cabeza, ¿no? Pero ya estamos ya, ya estamos bien, por acá nos saluda Rocío Pérez desde León, Guanajuato, en México, por acá Cándida García. Hola, bendiciones a todos, especialmente Miguel desde República Dominicana, para Arelis Cardona, Cardosa, nos dice bendiciones para Miguel y sus seguidores desde Venezuela, mi amado país, Estrella García, salud y bendiciones desde los Estados Unidos, María Laura desde Venezuela, y pues todas las personas que se van conectando, por favor, les recuerdo que tienen que darle like y compartir al video, ¿ok? Porque de esa forma, pues, le mostramos a YouTube de que, pues, el video está llegando a más personas, que es interesante, ¿ok? Entonces, recuerden que es gratis darle like y compartir. Por acá nos saluda José Luis, también desde Portland, Estados Unidos. Ahora le voy a presentar a nuestro invitado de la noche de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bendiciones a todos los demás que nos están viendo. Gracias a Dios, Pablo. ¿De qué ciudad, Pablo? No te pregunté ahorita de qué ciudad te conectas. Soy de Barranquilla, Colombia. Barranquilla. Ok, costeño, entonces. ¿Cómo es Butifarra? Butifarra y Guayayuca. Bueno, para las personas que no son de Colombia, pues, Barranquilla queda en la costa colombiana y, pues, tiene una gastronomía bastante particular y deliciosa. Así que, pues, cuando vengan a Colombia, visiten la arenosa Barranquilla, porque es una ciudad muy, muy, muy hermosa. Bueno, Pablo, yo la primera pregunta que le hago a las personas, pues, cuando vienen a contarnos su testimonio, es que si nacieron en un hogar católico, un hogar donde, pues, se practicaba realmente la fe, porque, pues, decir católico, todo el mundo te puede decir, ah, no, yo soy católico, ok, pero se practicaba la fe, se iba a misa. O sea, ¿cómo viviste tú, pues, tu infancia con respecto a la fe? Bueno, sí, de mis papás, toda la vida, mi papá ha sido un devoto toda la vida, este, desde el sagrado corazón de la Santísima Virgen del Carmen, tú sabes que en la costa también predomina la Virgen del Carmen, y mi mamá es de familia totalmente católica, cien por ciento. Mi abuela era una mujer de eso que llaman, una señora que rezaba rosarios, y rezaba oraciones, y oraciones que uno ahora mismo en la actualidad desconoce, pero que uno dice, ¿de dónde salen esas oraciones? Y aparecen en el canon de la Santa Madre Iglesia, sino que uno se queda nada más con el Padre Nuestro, el credo, y de uno que otras, otras oraciones, pero son oraciones extensísimas, y muy lindas. Y digamos, mi abuela cuando llegaba a la casa, mi abuela tenía la costumbre de que antes de irse de la casa, cuando visitaba, recuerdo yo, y eso pasó precisamente una semana antes de morir, ella visitó la casa de mi mamá, de nosotros, y me acuerdo que ella le dijo a mi mamá, paséeme por la casa que le voy a dar la bendición a la casa, y decía una ejaculatoria, que dice, que entre el bien, que salga el mal, y entre el bien, así como entró Jesús en Jerusalén. Y yo pensaba que eran cosas que se inventaban, no pertenece al canon de la iglesia, son ejaculatorias que vienen. Ustedes, si mi familia toda la vida ha sido católica, cristiana, evangélica, pentecostal, todo reunido, todo reunido, porque ese es el verdadero católico. Así es, así es, tú sabes que, pues, de hecho, yo compartí un pequeño fragmento del padre Willy de Puerto Rico, precisamente eso, cuando una señora le preguntó, ¿Usted qué es? Bueno, yo soy cristiano, pentecostal, católico, evangélico, todo, y había gente que se sorprendía, decía, pero padre, no estoy confundiendo, ¿no? O sea, el verdadero cristiano católico es de todo eso, o sea, porque, pues, somos la iglesia primitiva. Ahora, algo que me llamó la atención, Pablo, cuando ahí me compartiste tu testimonio, pues, de hecho, por eso, pues, puse el título que puse y la miniatura que puse, porque, pues, realmente, aunque sabemos que estas representaciones del enemigo, del diablo, del demonio, del cachúo, como lo quieras llamar, es una representación gráfica, pues, que alguien se inventó en algún momento y lo pintó así, pero, pues, sabemos que que el enemigo, pues, como es un ser angélico, es un ser de luz, no tiene cuerpo, pero, pues, así, así se le representa, así se le pinta, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención que tú me comentaste que a una edad muy temprana, tú comenzaste a sentir manifestaciones malignas en tu vida, o sea, como un niño, pues, que se supone que no tendría que pasarle esas cosas, tú empiezas a sentir eso, o ¿cómo te das cuenta? Bueno, primero, cuando haces esa introducción sobre la parte espiritual, o las características espirituales del enemigo, el demonio, este, hay dos formas de, nada más el demonio tiene dos formas para atacarnos, o sea, nada más hay dos métodos, uno, el que nos hace creer que no existe, en primer lugar. Sí, frecuentemente. Y el, y el segundo, el segundo, que nos hace creer qué es más poderoso de lo que verdaderamente es. En esa parte entra ese tipo de, de, de temores, o, o sugestiones en las que nos hace entrar cuando tienen este tipo de manifestaciones ciertas personas, y como yo tenía apenas aproximadamente cinco años, entre cuatro y cinco años, es un episodio de mi vida que, de los cuatro años yo no recuerdo mucho, pero es un episodio que obviamente me marca. Claro. Yo tenía la costumbre, yo tenía la costumbre, bueno, había un juego en ese entonces, este, yo veía, veía, este, unos, no me acuerdo cuáles eran las caricaturas que veía, la cuestión que era algo parecido a Spider-Man. Ok. El hombre araña, que le llama, que le llamamos nosotros antes, claro, hombre araña, el Spider-Man, el término Spider-Man es moderno. Yo caminaba con un espejo, con un espejo sobre la casa, yo iba caminando por todos los pasillos de la casa, y el espejo obviamente miraba hacia el techo. Entonces yo creía, creaba una ilusión en mi mente como si yo caminara por el techo, como si el piso fuera el techo. O sea, como si fuera Spider-Man, ¿verdad? Sí. Y en un momento de eso, este, tengo esa manifestación cuando en el espejo, estaba yo solo en mi casa, con, obviamente, con otra persona, pero se asoma un ser totalmente como si estuviera cubierto de brea, de brea, y totalmente negro y sucio, y me dice nada más, te voy a matar. Yo recuerdo eso, y yo solté el espejo, y se partió, y más nunca tuve una manifestación de esas, después de muchísimos años la volví a tener, pero fue eso. Después de eso, sí, después de eso, no tuve más manifestaciones, como te dije, pero estuve muy atemorizado, más nunca volví a jugar con eso, más nunca me quise quedar en la casa. Empecé a tenerle miedo. Bueno, hubo una manifestación después más grande, tenía yo un poco más de edad, un día había una tormenta muy fuerte, había una tormenta en Barranquilla, y relampagueaba mucho, en mi casa había un ventanal muy grande que daba hacia la calle, y en la, en el relampaguear se veía la silueta de una persona, de un ser, era la silueta de lo que yo había visto en el espejo, la detallaba porque se me había quedado en la mente. Había pasado aproximadamente dos años a eso, y de ahí en adelante, yo le tomé una, un pavor y una fobia a la lluvia. Cuando yo veía que se asomaba la nubecita de la lluvia, yo me metía debajo de la cama y cogía todas las almohadas de la casa y me tapaba para no escuchar los rayos, para no escuchar los frenos, perdón, y no sentir el fulgor de los, de los relámpagos. Bueno, hablando de ese punto, pues eso me sugestionó mucho, y fue un trauma que me duró aproximadamente muchos años, muchos años. Es más, mis hermanos ahora, yo tengo 37 años, yo soy el menor de cinco hermanos, y mis hermanos siempre tratan a llevar la, la anécdota, y dicen que, que Paudo, ¿te acuerdas cuando tú le tenías miedo a la lluvia? Qué raro. Serenaba, es que no te estoy hablando de una tormenta, serenaba, simplemente tres goticas y yo iba para debajo de la cama, debajo de la cama total, pero fue porque esa figura siempre la tenía ahí, me quedé sugestionado totalmente con eso, eso en la infancia, ¿cierto? Y después ya viene un ataque totalmente sistemático, porque es que el demonio, de lo que he aprendido en mi vida y lo que he aprendido con ciertas experiencias con sacerdotes hextorcistas, he aprendido que el demonio ataca sistemáticamente, ¿cierto? Y algo que he aprendido también, es que cuando él tiene este tipo de manifestaciones, para sugestionar, para asustar, sombras, cosas, muchas, muchas manifestaciones que hay de ese tipo. Ruidos. ¿Cierto? Ruidos, todo eso, aprendamos esto, llamémoslo un tip, un truco, él está desesperado, ya, cuando él se manifiesta de esa manera, él está desesperado, porque su modo operante es hacer pecar al hombre, esa es la función de él, ya, y cuando una persona está llegada a Dios, este, cuando tiene un tipo de manifestaciones, lo primero que busca es un sacerdote, venga padre, ayúdeme acá, está pasando esto, me confieso, vaya a mi casa, a una oración, un escrocismo en mi casa, esas son ayudas que él no quiere que se tomen. Claro. Obviamente, él no quiere que se tomen, entonces, por eso, la inducción al pecado es el ataque más letal que él puede hacer contra un ser humano. ¿Cierto? Y que quede claro algo en este punto, el ataque, la batalla, a veces dicen, el demonio es el enemigo de Dios. No, el demonio no es enemigo de Dios, porque el demonio es un ser sagaz e inteligente, él sabe que nunca en la vida le va a poder vencer a Dios. La batalla del demonio es contra nosotros, porque las almas de nosotros están llamadas a ocupar los lugares que los demonios dejaron en el cielo cuando los arrastró él al infierno, y que María Santísima y todos sus santos se han ocupado de ir llenando. Entonces, esa es la batalla de él contra nosotros, que una criatura va a ocupar el lugar de él. Es más, en una, recuerda que en una anécdota del Padre Amor, dice que lo que más detesta es a la Santísima Virgen, porque es una criatura, y la que es inferior a él, porque él es un ser espiritual, obviamente ella como criatura era inferior, pero lo superó siendo criatura, y es la reina de él mismo, porque hasta él tiene que reconocer que tiene que doblar su rodilla ante la presencia de María Santísima. Es su reina, si no lo quiera, es reina del cielo, del universo, de la tierra, y hasta del mismo infierno, es reina, es la reina de todo lo creado, como dice el misterio, coronada en el cielo como reino universal de todo lo creado, hasta el infierno tiene que doblar la rodilla ante la presencia de María Santísima. Entonces, ese es el odio de él contra nosotros, por eso en el Génesis dice que pondrá enemistad entre nosotros y la descendencia de la mujer, la mujer es ella. Sí. Entonces, el ataque sistemático de él viene desde el pecado. A mí me tocó todo el ataque sistemático desde muy pequeño. Sí, pudiste ver. Disculpa, disculpa que te interrumpa, porque si vivías eso de pequeño y viniendo de una familia tan creyente, o sea, tú contabas eso o o te lo callabas, o sea, o qué hacían, hacían oración desde pequeño, tu abuela, a tu familia. Católicos. Live. Ok. Católicos, católicos, desde que todos decimos que somos católicos, pero al final no sabemos algunas oraciones del padre nuestro y algunas más y de ahí para adelante práctica absolutamente nada. Cierto, éramos de los que pronto mi papá siempre fue devoto de ir a misa, pero ajá, las fiestas, o sea, la ambigüedad, el error grande de la humanidad y de cualquier creyente son dos también, el fanatismo y la ambigüedad. Y la ambigüedad nos hace Judas Iscariotes a diestra y siniestra. Es una fábrica de Iscariotes grandísima. Produce todos los días la ambigüedad porque con ese el famoso refrán parece jocoso. El que resta y peca, empata. Empata. Y sabemos que no empatamos absolutamente nada. Entonces, bueno, sucede que Dios, Dios no abandona a nadie. Y aunque nosotros con el pecado, ya siendo grandes, tenemos conciencia de pecar, ya es diferente. Y no lo digo por mi caso, pero aprendí eso también por la experiencia y obviamente guiados por guías espirituales y directores espirituales míos que me han guiado. Y es la parte de que, siendo un niño, como tú dices, de, bueno, muy niño, cinco, seis años ya, este, yo fui víctima de abuso sexual por parte de una mujer que trabajaba en mi casa. Entonces, ahí vamos a la parte donde él dice, te voy a matar. Claro, me mató. Es el segundo aclaro. Claro, me mató, me mató la inocencia. ¿Y qué tú, y cuál es, y qué estamos viendo hoy en día? ¿Dónde se ataca? Se ataca con la ideología de género, ¿qué? No se ataca el cuerpo ni el físico, se ataca la inocencia del niño. Sí. Que es el último eslabón de esperanza que existe en este mundo de la humanidad, la esperanza. Él no quiere más sacerdotes, él no quiere más monjas, él no quiere más religiosos, él no quiere más nada de eso, él quiere acabar con eso desde el mismo vientre, y los que ya nacieron no pudo matar en el vientre, los quiere acabar desde acá afuera. Entonces, a mí me ataca, desde ese punto fui víctima de abuso por parte de una mujer que trabajaba en mi casa cuidándome, como quien dice, la niñera mía. Sí. Y comienza una etapa de que aparentemente pues con un abuso violento, es un abuso, no es un abuso violento, obviamente hay violencia sexual, pero me refiero, yo lo callé, lo callé, ella siguió trabajando, fue repercutivo, fue sistemático, se fue dando, se fue dando. Un día, ya con el tiempo, pues esa mujer dejó de trabajar, se fue de la casa, duró aproximadamente un año y medio. Ya tenía yo siete años, para ocho años, pero ya mi mente estaba totalmente dañada en este aspecto. Y mi sexualidad activa, consciente, empieza a partir de los diez años, siendo un niño, era un niño. Claro, qué terrible. Sí, y, pero como te dije ahorita, Dios no abandona. Aquí era algo totalmente, era un ataque, totalmente. Eso no tiene otro nombre. No estaba en mi voluntad pecado. No estaba, no era una tentación para mí hacerlo. Fui inducido a eso. Porque fui violado, pero el daño estaba hecho. Pero al mismo tiempo que yo tengo seis años y soy víctima de eso, al mismo tiempo, en mi familia entra la gracia de Dios. Porque mi hermana y mi papá llegan a la conversión, conocen, este, por medio de directores espirituales, conocen la, la, la Virgen, la Santísima Virgen María, el Santo Rosario, la Santa Misa. O sea, se adentran más a todo esto y comienzo yo a aprender a rezar el Rosario desde el mismo tiempo, o sea, de la misma forma que empieza, que el demonio me arrastra de esto, la Santísima Virgen me arrastra al Santo Rosario. Ya, y me dice apréndelo. Bueno, yo aprendí con mi hermana a partir de los siete años, seis años y medio. Yo rezo el Rosario todos los días hasta mis treinta y siete años que tengo. No lo he dejado de rezar. No lo he dejado de rezar. Y ahí va el camino. Voy creciendo, sí, un desorden sexual desde muy pequeño. Una vida muy agitada en ese aspecto. Bastante con mujeres mayores. Ya cuando tenía doce eran con mujeres de dieciséis. Ya cuando tenía dieciséis eran con mujeres de veinte. Ya cuando tenía dieciocho, diecinueve era como mujeres de cincuenta. Profesoras, en fin, para qué tocar el tema. Era una cuestión muy extensa. Eso me llevó a la pornografía. Yo recuerdo que, Miguel, yo llegaba al al estudio de grabación de la de la del estudio pornográfico. Disculpa, disculpa que te interrumpa acá. O sea, no fue que consumías pornografía. O sea, no practicaba, o sea, actuabas. No producía. O sea, no trabajaba en ese trabajaba en esa industria, pues. Correcto. Dios santo. Sí, eso me lleva a todo eso. Mira que todo va en la línea. Sí. Pero llegaba un momento en que cuando yo llegaba a la puerta del estudio de la productora. Yo me sacaba el santo rosario. Lo envolví y lo guardaba en el bolso. Lo guardaba en mi bolso, en mi mochila. Ahí está entregado por completo al enemigo. Sí. Y yo lo decía. ¿Sabes por qué lo hacía? Lo hacía porque decía, yo no te puedo ofender a ti. Yo no te puedo ofender a ti, madre. No te puedo ofender. No veas esto. Yo decía eso. Y quizás sí estaba en un error. Pero yo pienso que eso sirvió mucho porque yo lo hacía desde el corazón, en verdad. Yo lo hacía desde el corazón. Y me adentré mucho a eso. Mi hijo, Elías Josué, nace. Yo tengo un hijo, tengo dos hijos. Uno que se llama Elías Josué, que tiene 15 años. Y el segundo que se llama Mariano José, que tiene seis años, con mi esposa. Y ellos tienen, este, mi hijo, en un tiempo, este, cuando yo estudié en la productora, a mí me dan una noticia y me dicen, Pablo, imagínate que, que ya probamos aquí en Barranquilla, la productora, y queremos poner sede aquí en Barranquilla porque vamos a poner sede en diferentes ciudades de Colombia, pero queremos que tú dirijas las sedes desde aquí. Y yo, pues, no estaba contento. A mí nunca me dio alegría los, los logros económicos que yo logré. Ya no, o sea, yo lo hacía por dinero. Me estaba ganando algo, estaba sosteniendo algo, pero yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero imagino que también, pues, en ese mundo hay mucha droga, mucha, mucho alcohol. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha droga, hay mucho alcohol. Gracias a Dios, nunca he sido, este, nunca he sido ni, ni catador, ni gustador del alcohol. No me gusta para nada desde niño. Nunca ni las drogas, ni el cigarrillo, ni nada. Este, en la, en la, en ese mundo, cuando íbamos, bueno, yo me sacaba el rosario, como te dije, y todo. Me dicen eso, yo, bueno, ¿será que le doy, Dios mío? Yo así lo hacía. Con el santo rosario le decía, si no es para mí, y si tú me quieres sacar de esto, sácame pronto. Pero que seas tú el que me saque, porque por mi cuenta yo no voy a salir. Yo sé que yo no voy a poder salir. Y mi hijo, un día, mi esposa lo está bañando, mi hijo tenía aproximadamente tres, cuatro años, y mi esposa ve una, una bolita, una protuberancia que sale de la parte de atrás de la rodilla de mi hijo. Mi esposa me llama, obviamente, preocupada, mira, mira lo que hay aquí, y fuimos al médico, seguida fuimos, lo fuimos a analizar. Mi hijo tenía un pequeño tumor, una, una y si, si es tu voluntad, señor, si, haz, haz tu voluntad. Bueno, mi hijo pasó el tiempo, le hicieron sus exámenes, se arrojaron los exámenes, yo, me llamaban, Paulo, ven, Paulo, si no quieres trabajar aquí, es gracias a trabajar desde la casa, tú nos llamas, nos dices, te damos movilidad, todo, en fin, poniéndote, no, yo no voy para esto, no tengo tiempo. Una persona de muy, de muy cercana a mí, de muy entera confianza, me dice, Paulo, este, ¿por qué no, no entras? Y, y le entras a eso, y, y, ¿cuál es el problema? ¿por qué no entras? Yo le dije, mire, yo te voy a decir algo, el día que nació mi hijo, Elías Yosué, yo le dije, adiós, que en mi vida promiscua, iba a parar, porque mi hijo no podía ver un ejemplo de eso en su papá, y que yo le iba a cuidar la inocencia a mis hijos, hasta donde más pudiera, pues ellos van a crecer y se van a topar ellos en un mundo, pero hasta donde más pudiera. Mi hijo, hasta los 12 años, todavía yo le decía, el niño, Dios, sí, viene y te da el regalo, y si tú ves que soy yo el que te lo pongo, pues porque si no es por él, yo no consigo el dinero para trajértelo, y siempre lo ha tenido ahí, de la manera madura, ya, obviamente, de la manera que él, ya lo entiende, lo ha comprendido, lo ha aceptado y lo ha llevado así, y siempre le he cuidado la inocencia a mis hijos. Entonces, en ese momento, ella me dijo, bueno, yo te entiendo, entonces, le diré a esta gente que no quiere seguir. Bueno, no seguí, y a los días siguientes dan el diagnóstico de mi hijo, los médicos estaban preocupados, porque obviamente la parte de atrás de la rodilla, ligamento, este, todo, no había nada que comprometiera la rodilla de mi hijo. Bendito Dios. Ni la salud de mi hijo. Era un quiste de hueco causado por un golpe, se coaguló la sangre, hizo una burbuja de aire y quedó ahí. Y se lo sacaron, mi hijo se recupera, pero, bueno, se recupera, todo pasó, yo le di gracias a Dios por todo. Seguí mi vida, busqué trabajo por otras cosas. Fue duro conseguir trabajo, es más, fueron muchos años duros para conseguir trabajo. Prácticamente, como tú entenderás, me rebuscaba, como decimos en Colombia, haciendo una cosa, haciendo la otra. Y teniendo la puerta abierta por el otro lado. Sí, sí, pero yo me negué totalmente, me negué totalmente y eso es simplemente por eso, el santo rosario, Dios, esa voluntad no viene de mí mismo, esto es un no rotundo de allá arriba hacia acá abajo, yo simplemente soy un megáfono. Y yo nada más recibía, que era no, y yo me iba, y listo, y yo huía. Después de eso, sí, vino el desorden, yo me separo de mi esposa por cosas externas, nada que ver con la infidelidad, nada que ver con eso. Todavía no éramos casados, vivíamos en unión libre. Nosotros tenemos solamente dos años de habernos casado. Nos intentamos casar en tres oportunidades, y tres oportunidades pasaron de cuantas cosas y no nos pudimos casar. En el último intento de casarnos, que por fin nos casamos, hicimos el cursillo matrimonial dos veces. Porque uno no lo validaron y el otro, sí, seguimos de largo. Entonces, nos casamos, pero antes de eso, la inclinación hacia la lujuria, la impureza, todo eso, tomó otra vez mucha fuerza. Y bueno, vuelvo y caigo en eso, y ya se volvió algo impresionantemente pesado. O sea, cuando te digo pesado, era caminar por la calle, ver una persona que venía frente a mí, una mujer, y nos sentábamos en un lugar a comer, yo me sentaba en un lugar a comer, estaba en otra mesa, y era como pedir agua, Miguel. Era como pedir agua, era nada más, y era una locura, y eso se volvió un vicio también. Si yo no tuve el vicio del alcohol, ni el vicio de nada de eso, si tuve el vicio del sexo, y hay que aceptarlo. Gracias a Dios, se superó, y es una lucha constante. Es una lucha constante porque, de todas maneras, aunque se supere, aunque se sabe que es pecado, el demonio sigue atacando de mil y una manera. Así es. Bueno, ya gracias a Dios, la cura o el antídoto para eso era el matrimonio. Pero mi hijo, antes de eso, al caer yo en eso nuevamente, o por lo menos dejarme llevar por el pecado, yo vivía mi vida normal, pensaba que no estaba haciendo mal a nadie. O sea, no me meto con nadie, no estoy haciendo nada malo, no bebo, no robo, no estoy vicioso. Estoy en esto, y como dicen por ahí, como dicen mal, la canita al aire, pues no le hago nada. Vivía en la ambigüedad. Y aplicaba la misma, el santo rosario, lo venía rezando, lo llevaba en la mano, entraba al motel, y venía, me quitaba el rosario, lo metía en el pantalón, y decía, tú no puedes estar aquí. O sea, yo no puedo dejar de tenerte en la mano, o en el cuello, sabiendo que yo voy a pecar, no, quédate acá, y no veas nada, otra vez caiga en la misma. Un día en esa, ya alejándome, me voy alejando de eso, y no, yo tengo que tomar conciencia, y tengo que ir adelante con las cosas, y voy a seguir mi camino, porque el conocimiento teológico, el conocimiento de todo lo que es la parte doctrinal, yo lo tengo desde muy niño, desde muy niño. Es más, yo tuve la... yo quise ser sacerdote, pero obviamente con todo esto, yo no pude, o sea, no me dejó, el enemigo no me dejó, yo me dejé arrastrar después de todo. Y mi hijo un día ya, yo he retirado de todo, y me voy a portar bien, voy a dedicarme a esto, y yo comencé a trabajar lo que fue las confecciones, ropa deportiva, y estampados, porque yo hago todo lo que era, hago todo lo que es estampados, diseño gráfico y todo. Entonces, mi... un día estoy trabajando en eso, alejado totalmente de la... de la parte libertina y de la impureza, ya tenía aproximadamente como... como meses o un año más, así. Y... un día me llaman del colegio a decirme que mi hijo, Elías, el mayor, se había caído de un sardinel, un pequeño jardincito, y se había partido la lengua en dos. Y se estaba ahogando con la... Y se estaba ahogando con la propia sangre. Mi hijo me dice, mi hijo ya tenía como 6, 7 años, y mi hijo me dice, papi, yo quedé tirado, pero yo no me podía mover porque... yo veía todo al revés, y... y la garganta... yo no podía tragar, ni podía botar, entonces se estaba ahogando. Y... y solamente apareció un profesor, un señor, que me dijo, mira, yo soy un profesor, pero él dice que él no vio. Que él no vio más nunca, el profesor. El profesor lo llevó, y lo llevó donde era el profesor, él venía caminando solo, la profesora me dice, él viene caminando, llenó de sangre, y yo me asusté. O sea, el profesor no estuvo en ningún momento por ahí. Pero dice que un profesor lo... Bueno, mi hijo lo llevan a la clínica, lo atienden, a mi hijo el primer diagnóstico, o los diagnósticos de los médicos que lo ven, es cortarle la lengua y reconstruirlo. Ese era el diagnóstico. Ese era el diagnóstico de ellos. Yo llegué... Y yo me senté en una tienda, en una panadería. Este, no me senté y comencé a pensar. Me acuerdo que tenía una botella de agua. Mi esposa se queda adentro con... con Elías en la clínica. Y... Esto va a sonar, pues, extraño, pero en las cuestiones de la fe, pues, siempre existe yo... Mi esposa... Este, mi esposa... Este, yo siento en mí... O sea, una... Una voz... Que dice... Helado. Así. Helado. Y yo quedé como... Miré... Y yo miré los helados. Había una neverita. ¿Sabes cuáles son las de... Donde venden los helados? Sí. Y tú te acuerdas... La paleta esa... Que se llama lengüeleta. Que es como una paleta... Que es como de gelatina. Sí. Yo compré dos... Y me fui para adentro de la clínica. A mí me preguntan... Cuando ya llego a la habitación de mi hijo... Me preguntan... Al niño ni siquiera le habían lavado la boca. Al niño le dieron agua... Pero él tenía la boca toda negra... De sangre seca. Porque no le podían tocar eso. Entonces la enfermera... Le decía a mi esposa... Si tú puedes... Con un dedo... Envuélvelo en gasa... Y trata de limpiarle un poco la boca. Porque eso tiene que fastidiarle... Y ahorita le va a doler la garganta... Porque la sangre se infecta. Dale mucha agua. Bueno... Así fue. Mi esposa la estaba limpiando. Y cuando ven que yo saco las paletas... Y dicen... ¿Qué le va a dar? ¿Usted no le puede dar eso? Yo le dije... Yo se la voy a dar... Porque él me la está pidiendo. Y... Bueno... Que era la responsabilidad suya. Se quita el doctor... Se quita la enfermera... Y le dije... ¡Dásela! Eso en par... Minutos... Ya él se había consumido las dos paletas. Niño... Al fin y al cabo... Se comió las dos paletas... Bueno... Yo me voy... Yo le dije a mi esposa... Mi amor... Yo me voy... Y este... No nos podíamos quedar los dos... Dejeron que nada más se podía quedar uno. Al día siguiente lo remiten a un especialista... Porque es el especialista cirujano... Que es el que va a valorar y dar la orden de cirugía... Ya para que le hagan la reconstrucción... Le van a cortar... Nos dijeron que iba a tener apoyo para la cuestión de... De rehabilitación y todo... Porque es que... Te voy a hablar que el corte de la lengua... Era la mitad de la lengua... De lo que se ve la lengua... Lo que nosotros vemos la lengua... Visualmente en la boca de nosotros... Era prácticamente un 30... 40% de lo que estaba comprometido... Cuando el... Cuando el médico lo ve... Él le dice a mi esposa... ¿Y hace cuánto él tuvo este accidente? Y mi esposa le dijo... Ayer... Imposible... Le dijo... Imposible... Imposible... Esto... Parece que él se lo hubiera hecho hace como... 15 días... Un mes... Mira la cicatrización es perfecta... Dios... Totalmente... Mi hijo tenía... Mi hijo tenía la lengua pegada... Pegada totalmente... Dios santo... Sí... Sí... Y... Y el médico le dice a mi esposa... Ayer... Pero entonces... ¿Qué le dieron? ¿Qué le aplicaron algo allá? ¿Qué le pusieron? No, no le pusieron nada... Él le colgaba la lengua... Doctor... Él le colgaba literalmente la lengua... Era simplemente un pedacito... De aproximadamente centímetro y medio... Lo que sostenía el resto de la lengua... Le estaba pegado colgando... Mi esposo ayer le dio unas paletas... Frías... El médico... Ella me dice a mi esposa... El médico... Palmea así... Le dice... Palmea en el escritor... Y claro... Si eso con el frío es que se cura... Eso no tiene más nada... Sígale esa dieta... Frío, frío, frío... Mi hijo... No perdió... Su lengua... ¡Wow! Y ahí está... Sí... ¡Qué bendición! Y... Sí... Un milagro... Un milagro total... Yo siempre lo he dicho... Y... Y cosas así... O sea... Después ya con el tipo... Yo dije... Bueno... Hasta aquí llegó todo esto... Vámonos derecho... Por donde nos tenemos que ir... Fueron los ataques más fuertes... Ya fueron los ataques más fuertes... Ya... Nace Mariano José... Mi segundo hijo... El día que... Miguel... El día que nace Mariano José... La noche siguiente... A la que él nació... Ya estaba en la casa... Este... Mi hijo... Era en las... Aproximadamente doce y media... Una de la madrugada... Estaba llorando... Lo estaban bañando... Limpiando... Algo así... Y... Nos acostamos... Yo siento... Un golpe en el techo de la casa... Un tejado... Era un tejado en ese entonces... Que golpea fuertemente... ¡Pum! Se sienten las tejas que se sacudan... Y después sentí... Manotadas... Manotadas... Porque eran palmadas... En las ventanas... De la habitación... Dios... Y comenzaba... Y comenzaba... Y comencé a escuchar... Al arido... A escuchar susurros... Y mi esposo... Los comienza a escuchar también... O sea... Que no eran cosas tuyas... No, no... No eran cosas tuyas... Muchos murmullos... Golpeaban y golpeaban y golpeaban... Y yo... Ella entró obviamente... En un estado de miedo... Tenía el niño cargado... Pero tenía miedo... Estaba recién... Y en cada luz... Como le decimos... Como decimos... Como dicen... Dicen en Venezuela... Dicen en Colombia... Recién parida... Sí... Y... Y... Ella... Ella tenía miedo... Y yo en esos momentos... Tomo la Sagrada Biblia... Y adentro de la Sagrada Biblia... Hay un... Hay un pequeño libro... Que a mí me regalaron... Unos sacerdotes... Que fue... Un libro que se llama... El exorcismo de San Miguel Arcángel... Dictado por el Papa León III... Es una oración de exorcismo... Que es para laicos... O para fieles... Sabemos que el exorcismo... El oficio del exorcismo... Está totalmente restringido... Solamente para los sacerdotes... Llevado a los sacerdotes... Y el Padre... El Santo Padre León XIII... Viendo esta situación... Pues... Él... Formula esta oración... Completa... Y yo lo que hice... Fue empezar... Hacerlo... Y ya... Comenzó ahora... Y todo se despejó... Yo quedé con la duda... Quedé muy íntegra... Dormí en la noche... Pasaron... Pasó el tiempo... Y también otra vez... Mi hijo... Tuvo otro ataque... Eso... Mi hijo lo jalaban... Y le tiraban... Lo jalaban... Pero siempre era con él... Con él... Con él... Y... Un día... Un sacerdote... Me dijo... Ven acá... Tienes que cuidarlo mucho... El día del bautismo... De mi hijo Mariano José... El Padre Hermes Sánchez... Que nuestro Señor... Lo tenga en su gloria... Ya falleció... Él lanzó... Algo muy... Delicado... Y yo quiero que lo tomen... No por cuestiones... Místicas... Ni nada... Pero es una... Algo muy bonito... El Padre Hermes Sánchez... Dice a mi hijo Mariano... Y se dice a nosotros... ¿Cómo se llama el niño? Mariano José García Valle... Lo bautizó... Todo lo que tenía que pasar después... Vuelve y pregunta el nombre del niño... ¿Cómo se llama el niño? Mariano José García Valle... Otra vez... Pasó... Y ya lo último... Ya cuando nos íbamos despidiendo todos... Él dice... ¿Cómo se llama el niño? Tercera vez... Y nosotros dijimos... Mariano José... Muy bien... Cuiden a Mariano José... Porque quizás estamos frente a un gran sacerdote... ¡Wow! Es más... Te voy a dar una pequeña... Y no quiero que lo vayan a tomar a mal... Los que están escuchando nosotros... Las palabras claras de él... Aquí dijo una pequeña... Cambió una pequeña cosa... Pero lo voy a decir tal como lo dijo el padre Hermes Sánchez... Y que sea todo para la gloria de Dios... Las palabras del padre Hermes Sánchez fueron... Cuiden a Mariano José... Que quizás estamos frente a un santo papa... Dios santo... Cosas de señores... ¿Verdad? Cosas de un padre... De una opinión normal... Yo dije... Bueno... Qué alegría esas palabras... Me encantaron... Pasó un tiempo... Lo fuimos a... Un día fuimos a una iglesia que se llama San Nicolás de Tolentino... Es una iglesia... Es la iglesia insignia de Barranquilla... La iglesia San Nicolás de Tolentino... Fue la primera catedral de Barranquilla... Y... Fuimos donde un padre español... Que se llama Lucio... Y el padre lo vio... Este día llegamos a confesarnos... Pero Mariano tenía apenas como un añito apenas... Y el padre Lucio lo vio... Lo tocó... Lo agarró de los calletes y le dijo... Usted es una... Usted es toda una santa majestad... Le dijo a mi hijo pequeñito... Y la tercera ya fue la última... Un padre polaco... Que se llama el padre Stanislav Susen... Aquí en Barranquilla... También lo abrazó... Y le dijo... Cuídenlo mucho... Que este es un... Este es un alma sacerdotal... Guau... O sea... Qué cosa tan... Bonita, ¿no? Pero... Pero... Pero sí extraña... Esa mística... Extraña... Sí... Muy bonita... Y yo me lo he guardado... En el corazón... No lo he mencionado mucho... Porque la verdad no... Yo creo que es la primera vez... Que lo menciono en público... Sí... Es un tipo de... De esto... Porque... Siempre... Gracias a... Y lo ponemos en oración... A él y a todos los bebés... Obviamente... Sí... A todos... A todos los niños... Porque... Porque una vez un sacerdote... Y un... Un gran sacerdote... Me dijo a mí... Pablo, mira... Te voy a explicar algo... Y te lo voy a decir así... Todos los abortos... Que se hacen en el mundo... Cuando... Todas las almas... Que no nacieron... El demonio los mató... Porque esas almas... Todas... No hay... Excepción... Todas esas almas... Eran sacerdotes... O monjas... Y él no quería... Que ellos llegaran al mundo... Y por eso está... Porque él los quiso... Los quiso... Matar... Porque esos eran enemigos... Que le iban a robar almas a él... Para eso está creado el aborto... Para eso él se diseñó... Esa herramienta tan fea... Entonces... Todos esos ataques... Sistemáticos... Que vieron en mi vida... Hay una anécdota muy especial... A eso de los 17 años... Y fue el encuentro físicamente... Entre el enemigo y yo... Es que... No es casualidad... Son... Podemos llamarlos diocidencias... Pero cuando tú hiciste la introducción... Sobre la imagen del enemigo... Y cuando yo vi el post... Cuando yo tenía la edad de 17 años... Yo tuve un ataque... Donde son testigos... Mis señores papás... Mis señores padres... Un ataque del demonio... Después de haber ido a playa... Cierto... Ya estaba mi vocación sacerdotal... Bastante latente... Pero igualmente estaba también ya... Como quien dice... En amenaza... Yo tuve un ataque... Donde el enemigo... Era la una y cuarto de la mañana... Cuando yo recordé... Miré el reloj de la puerta de mi casa... O sea... Perdón... De la sala de mi casa... La habitación daba directamente... Con la sala... Y cuando me volteé boca abajo... Algo se sube sobre mí... Y me comienza... Y me comienza... A extrujar totalmente... Me comienza a golpear totalmente... Y yo me agarré... De la cabecera de la cama... Y con la otra mano... Con la mano derecha... Agarro el... El crucifijo... De esta manera... Lo agarraba fuertemente... Era un crucifijo más grande que este... Y no estaba dormido... O sea... No se podría decir que era una pesadilla... Bueno... Hasta el punto... Esa pregunta ya me la habían hecho... Pero sucede que están los testigos... Que son mis papás... Y hay una parte... En la historia que... Que determinará... Eso... Y es la parte donde... Bueno... Yo digo... Estoy soñando... Hay una pesadilla... Hay pesadillas de esas... Que es la parálisis del sueño... Que tú no te puedes mover... Sí... Pero yo sí me podía mover... Lo que despierta a mi mamá... Es el ruido mío pidiendo auxilio... Porque en un momento del ataque... El enemigo... O el demonio... Me eleva con todo y cama... Hasta el techo de la casa... O sea... Jesús bendito... Y me deja caer... ¿Cierto? O sea... Hasta el tope del techo... De mi cuarto... Y me deja caer... De la cama... Yo no me suelto a la cama... En ningún momento... Me agarraba... Yo quedé totalmente... Pegado a la cama... Literalmente... O sea... Yo no me solté de ahí... No sé... Porque en la mano... No se alcanza a ver... Pero... Yo tengo una marca en la mano... En la mitad de la mano... Aquí... En esta parte de aquí... Donde queda la marca... Donde quedaban los dos puntos... De la cruz... O sea... Como podemos ver... Aquí... Este punto... Y el otro extremo... El otro brazo de la cruz... Quedaron enterrados... En mi mano... De la fuerza... Con la que yo tenía agarrado... El cruz de frío... Bueno... Al escuchar ese estreno... Mi mamá llega... Y mi mamá ve el alboroto... Que yo estoy como pataleando... Y mi mamá llama a mi papá... Mi papá... Es una persona... Que practicó artes marciales... Toda su vida... Desde... Muy joven... Y mi papá llega al cuarto... Cuando va llegando al cuarto... A él le cierran... Literalmente... La puerta del cuarto... En la cara... Dios mío... O sea... Era una manifestación... Pero fuerte... Sí... Y la... Y te pueden ver... La puerta era una puerta de madera... Pero esa madera que... Porrada... Que no es madera madera... Sino es porrada... Sí... Cierto... Te puedes imaginar... Que para un... Karateca... Eso es un icopor... Solo parte... Mi papá le... Mi papá le dio... Todas las patadas... Que tú quieras... Puños... Golpes... Hombro... Todo... Y yo no podía mover esa puerta... Dios... Yo estaba allá adentro... Se escuchaban mis gritos... Toda la risa de él... En el oído mío... Yo rezaba... Y él se reía... Yo rezaba... Y él se reía... Me acuerdo de una oración... En esos momentos... Que dice... San Miguel Arcángel... Príncipe de la milicia... Celestial... Vencedor del dragón infernal... Te suplico... Que coloques una cadena de ángeles... Alrededor mío... Alrededor de mi hogar... De mi familia... Que el enemigo no pueda verme... Tocarme... Ni hacerme ningún daño material... Ni espiritual... Aparta de mí... Todo espíritu de ruina... De falta de fe... De desesperación... De angustia... De lujuria... De infidelidad... De mentira... De odio... De suicidio... Protégeme con tu espada... Cúbreme con tus alas... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios... Nadie como Dios... Yo sentí... Literalmente... Porque yo sentí... Arañazo... Un arañazo fuerte... En la espalda... Cuando... Como si algo lo jalara... Y lo estrellara... Contra la pared... Porque se sintió el estrupicio... O el estruendo... O el golpe... Pum... Cuando cae... Y mi papá puede abrir la puerta... Mi papá entra al cuarto... Mi papá entra al cuarto... Directamente... Y él ve literalmente... Cuando se cae... Una mesa de planchar... Y él ve también... Como la cama está totalmente... Movida de su lugar... O sea... Está en el lugar... Donde debe estar... Pero no está en la posición que está corrida... Y también con la... Pues obviamente... La estabilidad de la cámara otra... O sea... Estaba totalmente desajustada... Mi papá... Yo me levanto y me siento... Totalmente aturdido... Pero... Mi mirada alcanza a ver... Lo que tú pusiste en el fondo... Dios santo... Dios santo... Y lo señalo... Y él está acurrucado... Como si estuviera... Sometido... Acurrucado en un rincón... Le veía los ojos... Claramente... No veía todo el cuerpo... Claramente... Porque se veía... Muy... Traslúcido... Pero sus ojos... Eran totalmente rojos... Y encolorizados... Encolorizados... Mirándome... Repetía claramente... Lo que siempre he repetido... Desde que tengo cinco años... Te voy a matar... Yo te quiero matar... Ave María purísima... Yo... Así siempre... Y siempre toda la vida... Dijo... Yo te quiero matar... Entonces... Yo lo señalé... Mi papá se sacó el rosario... Y comenzó a mojar el agua bendita... Y como a dar latigazos con el rosario... Y ahí viene la parte donde... Se comprueba... Lo que está pasando... Y es... La parte donde... En la ventana de la casa... ¿Se acuerdan? Las ventanas antiguas... Que son esos vidrios... Son de madera... Se comienza a tallar... La cara... De la imagen... Que tú tienes en el post... Y que yo vi... Obviamente... En el cuarto... Cuando yo tenía 17 años... Se comienza a tallar... Y que por cierto... Que por cierto... De tantas imágenes... Yo por querer hacer una referencia... Agarré cualquiera... Claro... Sí... Es así... Y... Y... Y mira... Yo creo que no es casual... Pero... Ahora vamos a hacer ese paréntesis... Un momentito... Sí... Pero... Pero sí... Mi papá ve totalmente... Cómo se talla... Cómo se talla totalmente... Como si lo estuvieran tallando... Con un cincel... Con una... Con una... Dios santo... Y ve tallando... Toda la cara en la ventana... Total... Mi papá le echa agua bendita... Mi papá la lijó... La borró... Y ella volvió a aparecer... Nosotros no tuvimos que ir a esa casa... Claro... Nosotros no tuvimos que ir a esa casa... Eh... Ya yo tenía 17 años... Han pasado 20 años después de eso... Y la casa... Está desocupada... Más nadie pudo vivirla... Pudo vivir unas personas... Pero... Salieron espantadas... Desde las 2 de la mañana... A 3 de la mañana... Se levantaron espantadas... Y más nunca volvieron a vivir... Tiene aproximadamente... 19, 20 años de estar... Abandonada... Esta casa... Ahí... Wow... Eh... Todo tiene su razón de ser... No creas que todo es gratis... Una necedad... Una necedad... De todo el pecado... Que se venía cometiendo... Y... Y un día... Esto lo tengo... Esto yo lo confesé... Y debo reconocerlo... Eso fue... Un amigo mío... Como te digo... Yo tengo el conocimiento... Teológico de las cosas... Y... Y hablando... Y conociendo esto... Conociendo esto... Este... Yo he estudiado... Teología... He estudiado demonología... Porque me ha... Pero la... Todo llevado sobre las pautas de la Santa Iglesia... Y he visto las cosas... Me ha... He querido estudiarla... Desde... Especializarme en muchas más cosas... Pero siento que... Que bueno... Dios... Sabrá... Cuando... O cómo... O si no... Esa es la voluntad de Dios... Pero... Pero lo que sí... He podido... Lo que sucedió... Fue que... Un amigo... Me dice... Tengo un hermano... Y mi hermano... Hey... Viene acá... Pablo... Pelado... Chamos... Como dicen... Como decimos acá en Colombia... Pelado... Estábamos acá... Y estábamos viendo que... Escuchaban unas voces... Estábamos viendo películas... Lo más normal en la noche... Como cualquier muchacho... Y... El hermano de él... Este... Le dice... Estás escuchando... Sí... Ese es mi hermano... Está hablando otra vez... Solo en el cuarto... El tipo había entrado en una cuestión de... De los metaleros... El rock pesado... Te puedes imaginar... Y... Kraken... Lo otro... Lo otro... Sabes que eso es totalmente demoniático... Y... Se acercaron a eso... Fuimos... Entramos al cuarto... Y sí... Bueno... Quedó hasta ahí... Un día... Ese amigo mío me dice a mí... Pablo... Ven acá... Tú eres el que conoces las cosas de la iglesia... Teníamos aproximadamente 17... 18 años... Y tú conoces eso... Y hasta latín... Tú... ¿Por qué no...? Traes el libro ese que tienes en la casa... Imagínate... Yo tenía... Un devocionario en latín... Y ahí aparecía... El manual del exorcismo... Es para sacerlo... Y yo comencé a... Y yo comencé a recitarlo... Cuando el muchacho estaba durmiendo... Y el muchacho estuvo... Tuvo su manifestación ahí... Y su cuestión... Y todo nosotros... Llegó un momento en que fue tan fuerte porque... Yo escuché la misma voz que he escuchado toda la vida... O que escuché... Por mucha parte de mi vida... Esa voz diciéndome lo mismo... Y me dijo... Me las vas a pagar... Y a la semana siguiente... Yo estaba viviendo el caso de... Y él me lo decía... Cuando yo estaba ahí... Me lo decía... Me las vas... Te dije que me las ibas a pagar... Te voy a matar... Hoy te voy a matar... Entonces nosotros nos fuimos de la casa... Y a eso yo te digo... No fue gratis... No fue de gratis... Y ha habido como... Como un pasar de todo eso... Y lo que le ha pasado a mi hijo Mariano... Gracias a Dios ya no lo ha pasado... Mi hijo Elías también... Pues... Todo entra en la gracia de Dios... Como... Como hablamos tú... Allá afuera... Allá de cámaras... En el privado... Que todo es para la gloria de Dios... Y cuando está en gracia la persona... Pues... Es lo mejor que puede hacer... Así como hay ese tipo de anécdotas... Hay anécdotas muy bonitas... Como el día de mi matrimonio... El día de mi matrimonio... Uno de mis directores espirituales... Me llama... A escasos cinco metros del altar... Yo esperando a mi esposa que llegara... Quizás que lo ponen a esperar a uno... Uno es el que espera... Y... Y lo... Y me dice... Me llama y me dice... Hijo... Acá están orando... Muchas personas por usted... Y créame... Créame... Que el cielo también está de fiesta... Con este matrimonio... Son palabras muy bonitas... Pero cuando yo estaba en el altar... Y de eso tengo... Pues testigo al padre... Jaime... Que fue el que me casó en la iglesia... María Auxiliadora... De Barranquilla... Me dice... En el momento que nos está dando la bendición... Y que ya está diciendo... Declara... Nos declara marido y mujer... El padre... Se queda quieto... Porque me ve totalmente llorando... Porque yo sentía... Revoloteo de alas... Encima de nosotros... Arriba en la cúpula de la iglesia... Hay un cielo pintado... Con ángeles... La Santísima Trinidad... Toda la patria celestial... Y yo sentí un... Yo sentí un revoloteo de alas... Alrededor de nosotros... Y un... Y como un coro de júbilo... Grande... O sea... Yo escuchaba esa huya... Y... Y eso fue para la época de la pandemia... Y en la iglesia no había más de 15 personas... De 20 personas... Y eso es una iglesia grandísima... Y se escuchaba... Al poco tiempo... Yo me encuentro con el padre Jaime... Y el padre Jaime al año... Yo me encuentro con el padre Jaime... Aniversario mío... De mi matrimonio... Y el padre Jaime me dice... Y dijo... ¿Cómo estás? Y le dije... Hola padre... ¿Te acuerdas? Y dice... Claro... No me voy a acordar de ti... Si estabas tan emocionado... Yo nunca había visto una persona tan emocionada... Por su matrimonio... Un hombre tan emocionado... Por su matrimonio... Que lloró... Lloró... O sea... Lloró... Ahogándose de llanto... Como si fuera un niño... Con la alegría... Una cosa impresionante... Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que... Yo sentía como si hubiera revoloteos... Y un canto de júbilo... En toda la iglesia... Y nada más había 20 personas... Él sintió lo mismo que yo... ¡Wow! Sí... Y... Y bueno... Son esas anécdotas que... Que... Que solamente pueden dejar... La enseñanza de que... De que la gracia de Dios... Estar... Todos vivimos bajo la misericordia de Dios... Pero es mejor estar en la gracia de Dios... La gracia de Dios... Es esa que... Hace que el Padre Celestial diga... Este es mi Hijo... En quien derramo todas mis complacencias... Eso es estar en la gracia de Dios... Y... Y todo este tipo de cosas... No... No obviamente... No me armaron... No me armaron... Mira el día de mi matrimonio... Un día antes de mi matrimonio... Este... Frente al carro mío... Iban a matar al chofer... Donde yo iba manejando... Y el tipo que iba a matar... Que iba a matar al chofer... Porque... No le quiso dar el paso... Con el otro carro... El tipo sacó el arma... Y te mato a ti... Y mato al que va atrás... Imagínate tú... O sea yo estaba... Dios... Después cuando íbamos... El mismo día del matrimonio... También se presentaron ciertos casos... Peleas... Cosas en el momento donde yo estaba... Y yo tenía que moverme... O personas que me decían... Pablo... Échete para acá... Que tú no te puedes... No te vayas a exponer hoy... Que hoy es tu día... No sé qué cosa... Ese, ese, lo otro... Porque a veces... A mí no me gustan las injusticias... Entonces uno a veces por separar... Por hacer algo... Pues tú sabes que terminan muchos problemas así... Pero siempre cuando yo iba a dar el paso... Para salir... Para hablar... Alguien me aguantaba... Y me decía... No señor... Usted no... Usted se queda aquí... Entonces... Como te digo... Siempre está ahí... Siempre está ahí... Como... Como... Ha sido una amenaza constante... Y como me dijo una vez un... Un padre... Cuando me pasó el caso... A mí... De lo de la cama... Y todo eso... El cuarto... Eh... Sacer... Exorcista... Dice... El demonio ataca de muchas maneras... Pone pies a todos... Pero... Algo especial... Encuentra en una persona... Y lo... Y lo quiere eliminar... Ahora... Yo te puedo decir a ti... No es para que se asusten aquí... Le dije... O... Le dijo a mi papá y a mi mamá... Pero... Usted... Tienen que cuidar a Pablo... Porque... Donde lo dejen solo... Ir... El enemigo le puede hacer un daño... Ya la cuestión no solamente es espiritual... Es física... Lo está atacando de todas las dos maneras... Algo pasa ahí... Yo... La verdad... Nunca supe... No sé qué tiene contra mí... Porque ahora nunca le he hecho nada... Pero... Pero bueno... Después entendí muchas cosas... Y... Y entendí que... Que nosotros... Pues yo soy un defensor de la iglesia... De la... La tradición... Una persona una vez me dijo a mí... Déjale la... La defensa de la iglesia a los sacerdotes... Ellos verán... Ellos entenderán con Dios... Si hacen mal... O hacen bien... Porque hemos visto muchas cosas... Malas... Entonces... Ellos verán... Ellos entenderán con ellos... Con Dios... Es... Ellos y Dios... Entonces yo le dije... Si yo hago eso... Yo no soy iglesia... Claro... Si yo hago eso... Yo no... Yo obviamente no voy a atacar... Ni ofender a un sacerdote... Pero si el sacerdote dice... Que una persona... Que está divorciada... Pero... No está viviendo... En concubinato con otra persona... Pero está separada... Y puede comulgar... Pues qué pena decirle... Pero usted está equivocado... Porque el simple hecho de divorciar... Apartarte de tu esposa... Está... Está cometiendo un pecado grave... Mortal... Está cometiendo un pecado mortal... Y eso... Y eso no... No lo... No lo... No lo cambia a nadie... Así sea un Papa que diga que la persona... Puede comulgar en pecado... Eso es... Mentira... Y entonces para eso estamos con personas como tú... Una vez escuché... Vi un video tuyo... Porque yo me encargo también de ver... Y... Y fuiste muy enfático... En un tema... No recuerdo el tema... Pero fuiste muy enfático... En lo que es... Y lo que no es... Y... Y así... Y ese es el católico... Por ahí... Pues yo siempre he dicho una frase... A mí me dicen... Tú eres muy rígido... Es más... Tu doctrina es bastante rígida... No, yo no soy rígido... Soy católico... Claro... Que eso no se cambia... Eso no se cambia... Eso no se negocia... Entonces... Ese es el punto... Ese es el punto... Ahí es donde... Donde llamamos a... A... A que... A que eso es a lo que le teme... El enemigo... Porque él tiene temor también... Y lo que él no soporta... Es temerle... A una criatura... Porque es que... Ella sabe que... Que varias criaturas... Le han ganado... La pelea... Hablemos de San Ignacio de Loyola... Lo puso a rezar el rosario... Lo que no ha hecho nadie... Esto es una anécdota impresionante... O sea... Lo agarró y le dijo... Yo hice un video sobre eso... Imagínate... O sea... Aquí... De aquí no te... Ah... Me viniste a asustar... De aquí no te vas... Hasta que recemos el tanto rosario... Y lo agarró... Y ahí lo... Ahí lo dejó prisionero... Hasta que recemos el tanto rosario... Y San Ignacio no se rezaba un rosario... Era el salterio completo... Y... Y eso es... Eso es... Nosotros si... Si vivimos en ambigüedades... Perdón... Se cayó la cámara... Tranquilo... Si nosotros vivimos... Si nosotros vivimos en ambigüedades... En la ambigüedad... No vamos a conseguir absolutamente nada... Si nosotros vamos por el mundo... Diciendo la famosa frase... Yo respeto tus creencias... Pero no las comparto... Eso es igual que el beso de Judas... No le veas mal... Nosotros no podemos respetar una creencia... Que no sea adepta a la tradición católica... Claro... Porque eso es como decir... Eso es como decir que tú respetas la mentira... Y la verdad... Que respetas la muerte y la vida... Que respetas a Dios y al diablo de la misma manera... Lo estás poniendo en lo mismo... En el mismo lugar... Así es... Entonces eso... Eso gracias a Dios... Y para retomar el punto... Eso es lo que... Lo que he podido aprender... De toda mi experiencia... Y quizás... Este punto... Es el punto en el que... En el que el demonio... Pues... Siempre quiso... Logró una victoria... Que no... De pronto que yo no fuera sacerdote... Cierto... Cierto... Pero todos los días... Todos los días... Hago la oración... Por las vocaciones sacerdotales de mis hijos... Todos los días... Todos los días... Porque... Necesitamos sacerdotes santos... Y... Y... Y créeme que... Que... Necesitamos sacerdotes santos... Y... Y si el enemigo... Me quitó... La oportunidad de ese sacerdote... Pues... Pues yo rezo... Yo rezo que si no fui yo... Esta vez serán dos... Dando la pelea... Sí señor... Y yo... Tengo la... 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 La responsabilidad... De que eso sea así... Para que cuando Dios... En su santo tribunal... Me llame y me diga... Amaste a Dios sobre todas las cosas... Yo te di la vida... Te di tus hijos... Te di un hogar... Tú que me dices... Yo... Le pueda decir... Padre te di... Dos sacerdotes... ¿Ya? Entonces... Eso... Es por lo que lucho todos los días... No solamente por la... Por la vocación sacerdotal de mis hijos... Que es la prioridad... Sino que rezo todos los días... Y oro todos los días por... Las almas sacerdotales... Porque es por quien tenemos que orar... Tenemos que orar por muchas cosas... Sí... Pero yo oro por ti Miguel... Porque te vaya bien... Porque Dios te bendiga todos los días... Y te irá bien a ti... Te irá bien a ti... Pero si oramos por un sacerdote... ¿Sabes cuántas almas te salvan? Claro... Si un sacerdote se condena... ¿Tú sabes cuántas almas te condenan? Imagínate... O sea... Tenemos que volver... Como dice la oración... Danos sacerdotes santos... Danos muchos sacerdotes santos... Y es lo que le tenemos que pedir a María Santísima... Tenemos que pedirle mucho porque... Como diría... El santo... O el venerable... Fulto... 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 Decía... En el último tiempo... La defensa de la iglesia... No quedará en manos de los... De la autoridad eclesiástica... Ni del prelado... Quedará en manos de los fieles... Esos son los remanentes... Ese es el Nuevo Testamento... Nosotros somos el Nuevo Testamento... San Pablo... San Pedro... Santiago... San Juan... Todos ellos derramaron su sangre... Para sellar... El Testamento... Que era para nosotros... Para los santos que ya están en el cielo... Pero nosotros somos ese Nuevo Testamento... También... Y debemos luchar por la iglesia... Porque hay crisis en la iglesia... La iglesia es santa... La iglesia es santa... Eso no lo cambia a nadie... La iglesia es santa y será santa... Y nada podrá sobre la iglesia... Pero tenemos que saber... Como dice nuestro Señor... Cuando crece el trigo... Y crece la cizaña al lado... Identificar cuál es el trigo... Y cuál es la cizaña... Para poder separar el uno del otro... Y entonces eso es... Guardar la tradición... Guardar la fe de la iglesia... Como son las cosas... Y transmitírselas a nuestros hijos... Tú que tienes una niña hermosa... Que por ahí vi la foto... Es hermosísima... Es un milagro para ti... Grandísimo... Así es... Eso... Eso... Eso te hizo temblar más que el terremoto de hace poquito... Todos los días... Sí... Eso es algo... Todos los días... Y es así... Entonces... Es por eso que tenemos que defender... Porque él está apuntando... El enemigo está apuntando literalmente... Y totalmente... A la infancia... Hablando de ataques... Por eso te dije... Desde el principio... Los ataques del demonio son... Sistematizados... Nunca son... Solamente frontales... Y cuando son frontales... Créeme que tienes que mirar para todos lados... Porque... El golpe te viene de frente y de todos lados... Él ataca en la tentación... Para que nosotros caigamos... Ataca físicamente... Como me ha atacado a mí... Pero también me ha atacado... Mira toda la historia... Pero... Lo que te dije sobre el paréntesis... De la imagen que tú pusiste... No es casual... No es casual porque... Bueno... La forma como tú me contactaste... Recuerdas que fue por medio de otro testimonio... De otro canal que di... Y... Ahí pasó algo muy especial... No sé si tú lo viste... Lo leíste... Que fue la imagen de... Que fue la imagen de... Que me pide... Alma... Y me dice... Pablo... Tómate una foto... Que hable sobre... Sobre tu amor a la Virgen... El Santo Rosario... Que hable de Dios... Y que demuestre que tú eres... Que hable de ti como hijo de María... Como hijo de la Santísima Virgen... Como hijo de Dios... Y le dije... Bueno... Me voy a tomar una foto... Con una sola foto... Un solo clic... Listo... Yo me tomo la foto... Y por ahí está la foto... Atrás mío... Hay un cuadro de la Santísima Virgen de Menjungori... Que es una foto como tal... Que eso es otra anécdota... Pero es una foto... Y dentro de la foto... En el reflejo del espejo... Yo tengo enfrente una pared blanca... Aparece la Santísima Virgen... Como si estuviera puesta en mi hombro... Wow... Que bonito... Y de eso... Pues están los testigos... Que está... Obviamente... Está ahí documentado... En eso... Y por eso digo que no es casual... Porque acá hablamos... De los ataques del enemigo... Acá hablamos de las cuestiones del demonio... Y hay gente que de pronto dice... ¿Para qué hablan del demonio... Y le dan publicidad al demonio? De él no hablen... Pues hay que hablar... Claro... Claro... Hay que hablar... De hecho... Hay una de las... De las razones que tú dijiste... Hace poco... Cuando estábamos empezando... De que una de las estrategias... Es hacer creer que no existe... Y ha sucedido... Porque pues ya... Hay mucha gente en la iglesia... Que no habla... Los sacerdotes... En la misa... No hablan del diablo... No les... No... Y la gente entonces... Pues... Piensa que es un mito... Que no existe... Y se meten en aguas profundas... Hacer cosas... Jugar... Hacer cosas... Con el ocultismo... O sea... Como si fuera... Una broma... Y terminan ahí... Metidos en cosas... Súper feas... Sí... Total... Y es por eso... Es porque mira... El director... Internacional... De la compañía de Jesús... O sea... De los jesuitas... Fundada por San Ignacio... Bendito de Loyola... Vienen siendo... Como quien dice... La universidad... De los exorcistas... Cierto... El director mundial... Que es un sacerdote... Primero que todo... Practica el budismo... Y segundo que todo... Dice que el diablo no existe... Dios santo... Entonces... Dios santo... De cardenales... De papas... Que a veces son personales... Y hay que entender... Que son conceptos personales... Ya ellos no pueden hablar... De concepto personal... Porque es que ellos son... Unos transmisores... De la doctrina... Y de la tradición... De la iglesia... El daño... Fatal... Que le hacen a la fe... De una persona... Que de pronto... Como tú... Como yo... Dicen... No... Eso no es así... No señores... Está equivocado... Pero otras personas que dicen... Fíjate... Si lo dice él... Es porque es así... Y ahí está el problema... Tantas personas... Se dejan de creer... Y hay muchas personas que dicen... El diablo... Son las obras... Que usted hace mal... Pórtese bien... Y el diablo deja de existir... Imagínate... Es más... Dicen... Los errores... Ojo... Que hay muchas cosas... Y en eso está... Muy muy... Hay que tener un punto muy claro... La parte... Esta partecita... Que a veces cambian los términos... Y dicen... Tú cometiste un error... Ves y confiésate... Error... Y pecado... Son dos cosas totalmente diferentes... El pecado... No es una acción mala... El pecado... Es algo vivo... Que carcome tu vida... Desde los cimientos mismos... De tu espíritu... Y deja consecuencias... Hasta físicas... No solamente en ti... Sino en quien te rodea... Y soy testigo de eso... Así que... El pecado... Es algo tan abominable... Que hizo que un ángel... Un serafín... Un querubín... El ángel más bello de todos... Cayera a un infierno... Cayera al infierno... Y se alejara de Dios... Y arrastrara... A la tercera parte... De los ángeles del cielo... Con él... Entonces... El pecado... ¿Qué es? El pecado es una fuerza... Que el mismo Dios dice... Que para él... Es abominable... Solamente verlo... Imagínate... O sea... El mismo Dios... Creador del universo... Dice... Esto es abominable verlo... Entonces... Es... Es algo que... Que debemos... Tener en claro... Primero que todo... Porque es que ya no se habla del pecado... Como origen... Ya no se habla del pecado como es... Ya una persona que está mal... Ya una persona... Mira... Ya una persona que tiene pecado... Y va a confesarse... Hay sacerdotes que le dicen... La penitencia es que vaya al psicólogo... Una persona que presenta problemas espirituales... Que necesitan hacerle un exorcismo... Le dicen... Primero llévenle al psicólogo... Después al psiquiatra... Y si no pasa... Lo traen acá para ver qué sucede... O sea... Ya... Mira hasta dónde va... Mira que en diferentes lugares del mundo... Ya se está prohibiendo... La medalla crucifijo de San Benito... Imagínate... No sabía eso... Sí... O sea... Ya la producción va cambiando... De hecho... Es correcto... Aquí la tengo... Esa es... Esa es... Imagínate... Imagínate... Qué... Qué... Qué daño... Mira que el ataque del demonio... Es sistematizado... El ataque del demonio... Él es... Un estratega... Y nosotros tenemos que tenerlo en la cabeza... Claro... Él no solamente hace... Boom... Él está... Él... Todo esto está... Sistematizado... Mira... 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 Es más... No nos vayamos muy lejos... ¿Qué sucede? ¿Cuándo te había sucedido... Esto de la... De poder conectarnos con otra persona... Nunca me había pasado... Tuvimos problemas con el arranque de la... Sí... De la transmisión... Sí... Cierto... Entonces... Esas cosas... Esas cosas... No son casuales... Nunca son casuales... Y hay que siempre tener en oración... Cada... Cada paso... Cada paso que se da... Cada... 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 Acción... Cada decisión... Tiene que ir acompañada de la gracia de Dios... De su voluntad... Si no es en tu voluntad... Si no es bajo tu gracia... Señor... No me saques de este lugar... Pero si yo me voy en tu gracia... Y en tu voluntad... Hasta los mares se me abrirán... Así... Porque... Nosotros... Sí... Debemos respetar... Porque... Vuelvo y te repito... La experiencia mía me dice que... No podemos estar jugando con candela... Ni... Ni tentando... Ni tampoco... Opendiendo... Ni tampoco... Como dice la palabra... En... En la... En la epístola... De San Judas Tadeo... Dice... Que ni San Miguel Arcángel... Se atrevió a... Insultar... Ni a impropiar al demonio... Sino que solamente le dijo... Que esté a Dios... Quien te reprenda... Nosotros... Quizás... A veces... El... El enemigo es un ser... Un ser real... Es un ser espiritual... Pero eso no quiere decir... Que no tenga forma... Tiene forma... Porque el espíritu... El espíritu tiene forma... Pero es un ser muy poderoso... Un ser que nos puede... Matar... Nos puede hacer daño... Y que por nuestras propias fuerzas... No los podemos enfrentar... Solamente... Si estamos bajo la gracia de Dios... Y para la gracia de Dios... Es la confesión... Los sacramentos... La eucaristía... Todos los sacramentos los tenemos... Y los sacramentales que derivan de los sacramentos... Porque esa es otra cosa... A veces nos tenemos... Mañana vamos a tener... Aprovecho que tocaste ese tema... Disculpa que te interrumpa... Mañana vamos a tener... Una entrevista... Con un sacerdote exorcista... Hablando de los sacramentales... Mañana... Acá en el canal... Ocho de la noche... Hora Colombia... Muy buen tema... Muy buen tema... Y... Y fíjate... Los sacramentales son tan importantes... Muy importantes... Son los sacramentales... Porque... Porque derivan... Obviamente son las herramientas... Que... Como te digo... Como se le puede... Prefiguran el sacramento... O son las herramientas que se nos dan... Las armas que se nos dan... En los sacramentos... El bautismo... El agua bendita... El santo... Olio... El aceite... Y todo eso... Se va dando el fuego... En... En... En los sirios benditos... Cuando recibimos ya sea la... La confirmación... O recibimos la... La primera comunión... La eucaristía... Te puedes imaginar... Que más queremos... Que eso no... Ese es el... El rey de todos los sacramentos... El más grande... Y... Pero... Hay algo que hay que aprender... Vamos... Buscamos el agua bendita... Porque... Porque tenemos este problema... Buscamos la sal... Buscamos la misa de sanación... Buscamos la misa de liberación... Buscamos los sacramentales... Pero no buscamos el sacramento... Y a veces interponemos el sacramento... El sacramental por encima del sacramento... Que comete un pecado grave... Porque no hay mejor exorcismo... Que tú irte a confesar... Y que la eucaristía... La eucaristía... Confesarte la eucaristía... Es el mejor... El mejor exorcismo... Porque... El mejor exorcismo es la confesión... Renuncia... Al pecado... Y la mejor... Mira... El ejemplo de la eucaristía... Y la confesión... Está en un solo lugar... Yo siempre lo he visto así... En el momento en que María Magdalena... Se arrodilló delante de nuestro Señor... Ella misma se autoexorcizó... Al llegar aonde él... Porque dice que salieron siete demonios de ella... Y ella después comulgó... ¿Por qué? Porque le besó los pies... Ella se unió a él en esos momentos... Eso es el poder de la eucaristía... Nosotros inmediatamente... El Padre se decía a la pena... Nosotros estamos en gracia y comulgamos... Él ya no ve... Ni a Miguel... Ni a Pablo... Él ve... A Jesucristo... Y dice las famosas palabras... Poderosas palabras... Este es mi Hijo amado... En donde derramo... Todas... Mis complacencias... Eso es... Y ahí vamos... Qué bonito... Qué bonito Pablo... De verdad que... Tienes un testimonio bastante... Impactante... Pues has pasado por cosas... Complicadas... Que... Pues no... Tenías la culpa... Y eso te condujo... A un mundo de... De... De pecado... Que... Pues... Eh... Por gracia de Dios... Has logrado... Salir... Y créeme... Que te... Que te entiendo... Perfectamente... Porque... Pues parte de mi testimonio... Tiene que ver mucho con... Con... Con el mundo... De... Pues... De la promiscuidad... Ya yo he contado también acá mi... Mi testimonio... Y sabemos que eso es una... Una batalla... De todos los días... Porque el enemigo siempre va a estar allí... Para... Querer... Verte... Caer... Por eso es que hay que estar siempre firmes en la oración... Sí... Firmes en los sacramentos... Santo Rosario... Porque... Pues... Allí... Vamos a estar... De por vida... Y eso sucede cuando pues... Las personas deciden entregar su vida a Dios... A servirle al Señor... Pues ya vas a saber... Que de alguna forma u otra... De hecho... Pues los mismos exorcistas hablan... De que... El caso que por ejemplo le pasó... O le ha sucedido a Pablo... Son... Muy pocas personas que llegan al nivel de ya... Eh... Alguna agresión física... Alguna... Vejación... ¿Verdad? Pero pues... Todos... Si vivimos bajo algún tipo de influencia... Porque el enemigo siempre va a querer ahí... Estar... Como dice la palabra... Como león rutiente... Para hacerte caer... ¿Ok? Entonces por eso tenemos que hacer muchísima... Oración... Y les pido a todas las personas que están viendo este en vivo... Y que luego van a ver este video en diferido... Que obviamente son muchas malas personas... Que lo ven en diferido... Que pongamos en oración... En nuestro santo rosario... En la eucaristía... Pongamos en las intenciones a Pablo... A su familia... A su hijo Mariano... ¿Cómo se llama tu otro hijo Elías? A tu otro hijo Elías... Que pongan en oración... A toda tu familia... Por allí también vi una chica... Liz creo que se llama... Que también pues dice que... Está teniendo... Pues algunos ataques también del enemigo... Entonces pues... Oremos mucho... Por ella... Por la iglesia... Por el Papa... Por todas las personas... Para que pues... Pues... Consigamos... Esa gracia de Dios... Así que... De verdad... Ah... Se me olvidaba... Se me olvidaba... Ya para finalizar... Sé que tienes una página de Instagram... Donde evangeliza... O sea... ¿Cómo la gente te puede conseguir? ¿Y por qué decidiste hacer este espacio... De evangelización digital? Bueno... En el momento en que... Me pueden conseguir... Pues... La página se llama... Herencia Católica... Está en Instagram... Y... Y también en Facebook... Me pueden conseguir como... Herencia Católica... Herencia Católica... Ok... Herencia Católica... Y... Y nace precisamente... En un momento de que... De que... Después que pasa todo... Todo lo que sucede... Una vez estuve leyendo... Una historia de un... De un pintor... Un pintor... Este... Italiano... Este... Una vez el hombre estaba mal... Estaba económicamente mal... En la época del medievo... Y... Y le di... Y... Llegó una mujer muy... Muy pudiente... De otro lugar... De una ciudad... Diferente... Llegó... Y le ofreció... Unas tantas monedas de oro... Que le cambiaban la vida... Y le dijo... Lo que pasa es que yo quiero... Que usted me dibuje... Ah bueno... Yo la dibujo no... Pero yo quiero que usted me dibuje... Desnuda... Bueno... Le fue... Y la dibujó... La dibujó desnuda... Y se corrió la fama del hombre... Y muchas mujeres pudientes... De dinero... Lo hicieron muy millonario... Pero era para que... La dibujara... La dibujara desnuda... Bueno... Ahora recuerdo que... El hombre era francés... No era italiano... Era francés... Porque... El santo cura de arte... San Juan María Vianney... Este... Lo... El murió... El pintor murió... Y... Y en un sueño... San Juan María Vianney lo vio... Y... Y era... Él siempre hacía obras de caridad... Para la iglesia... Daba y esto... Lo demás... Y todo lo demás... Y él le dijo... El padre... Él le preguntó al padre... Hijo... ¿Dónde estás? Estoy en el santo purgatorio... Padre... Y no saldré de aquí... Hasta que la última pintura... Que yo hice... Sea borrada... De la faz de la tierra... Esa es la hora... Que todavía se pueden encontrar pinturas... De este hombre... ¡Wow! Cierto... Entonces... Eso a mí me puso a pensar... Y yo dije... Yo he cometido muchos errores... En esta vida... Y... Es bueno orar... En reparación... Por los sacerdotes... Por la iglesia... Por el pecado... Por la reconstrucción... Por el... Por la... ¿Cómo se dice? Por... Por exponer a la iglesia... En lo más alto... Y como lo que es... La verdad de Cristo... Nuestro Señor... Y de María Santísima... Nuestra Madre... Como dice la oración... De la Santísima Madre... Te pido perdón... Por los que no creen... No adoran... No esperan... Y no os aman... Todas esas oraciones... Pero nosotros... Nosotros... Yo dije... Yo... Yo tengo que ser... Una oración viva... Yo tengo que... Cada acto mío... Tiene que ser un acto reparador... Cada acto que yo haga... Debe... Debe... Debe reparar... Por... Por aquel sacerdote... Que dejó de hacer algo bueno... Yo lo voy a hacer... Porque él lo dejó de hacer... Aquel sacerdote dejó de evangelizar... Yo evangelizo... Aquel sacerdote dejó de hablar del pecado... Pues yo hablo del pecado... Ay... Pero tú le dices a las personas... Que si no se convierten en esto... Se van a ir para el infierno... Eso es muy cruel... Eso es no tener misericordia... Ya es el primer acto de misericordia... Eso es al revés... Es al revés... Claro... Totalmente... Lo contrario... Ya... Entonces... Eso... Eso me llevó... A crear... Herencia católica... Con la intención de... De postear... De postear cosas... Y... Y... Y hablar de temas... Eh... La he dejado quieta por un tiempo... Pero... Pero... Estoy empezando a retomarla... Y... Y sí... Es ir en ese punto... En ese punto de que... Evangelizar a las personas... Dice una frase en latín... Verbus... Mobus... Exemplus... Escra... Y es... Las palabras conmueven... Pero el ejemplo... Arrastra... Así... Hay muchos... Muchos oradores... Muchos... Con una retórica muy hermosa... Y veo ahora en día... Pues... Tantos de estos como... Como... Pues... Hay muchos... No digamos nombres... Para no ofender a nadie... Pero que son más motivados... Más motivadores... Que predicadores... Pero utilizan las palabras... El Evangelio... La Biblia... Para... Para... Para motivar... Sobre todo en lo material... Y dije... Un día... Pues... Aquí hay que volver... A mover los cimientos del Espíritu... Y... Y los cimientos del Espíritu... Se mueven con la fe... La fe verdadera... Porque la fe... Nosotros tenemos un concepto de fe... Pero... La fe son dos palabras en una... Para mí... Y no de virtud... El otro concepto es así también... Porque es bíblico... Palabra de Dios... Pero la fe es fuerza... Espiritual... Ahí están las iniciales... Fe... De fuerza... Es... De espiritual... Y solamente llegamos a ese punto... Cuando hacemos la voluntad de Dios... No hay otra forma... Y la voluntad de Dios... Están... En los diez mandamientos... Son diez mandamientos... No son dos... Ni es uno... Son diez... Mandamientos... Y nada más con el primero... Cuando empecemos a amar a Dios... Ya cumplimos el resto... Entonces... Ahí vamos... Y esa es la idea de herencia católica... Evangelizar... Mover los cimientos de la fe... Y que la gente... Retome la verdadera fe... De la iglesia... Y se levante... Esta iglesia... Ese remanente... A defender... La verdadera fe... Y el legado... Y la herencia de Cristo... Que Cristo dejó a sus apóstoles... Y que esa sangre derramada por ellos... Pues no puede quedar en vano... No puede quedar en vano... Esa sangre se tiene que... Elevar... Tiene que hervir... Nuevamente... Ellos derramaron su sangre... Nosotros debemos otra vez... Volver a tomar la espada... El escudo... Y ser nuevos templarios... De la fe... Levantar los cimientos... Como dice nuestro Señor... Hablaremos... Y si la gente no quiere escuchar... Pues las piedras... Nos escucharán... Y las bestias del campo... Nos escucharán... Y ellos hablarán... Y predicarán por nosotros... Esa es la fuerza del Espíritu Santo... Y un mensajito... Para la persona que dijiste... Please... Sí... Este... Muy aferrada a María Santísima... Nada... Se logra... En este mundo... Si no pasa primero por María Santísima... Ella es la dispensadora... De todas las gracias... Es la dispensadora... De todas las gracias de la humanidad... Y María Santísima... Está en la puerta de la casa... De todos nosotros... Esperando que uno les diga... Dios te salve María... Y ella entra a la casa de nosotros... Y... Barra... Con todo... Lo malo... Como decía mi... Mi abuela... Este... Que... Salga el mal... Y entre el bien... Como entró Jesucristo... En Jerusalén... Así lo mismo le digo a... Alice... Que salga el mal... Y entre el bien... Y que entre Jesucristo... Como entró en Jerusalén a tu casa... Y que todo... Se dé en el nombre del Padre... Del Hijo y del Espíritu Santo... Amén... Amén... De verdad que muchísimas gracias... Paulo... Por tu testimonio... Gracias por... Pues contar... Con total... Sinceridad... Y también pues... Con... Lo que está haciendo... Y sigue haciendo el Señor... En tu vida... Y en la de tu familia... O sea... Vuelvo y repito... Mucha oración... Por él y por su familia... Por sus hijos... Y que esa vocación sacerdotal... Pues allí... Cada día vaya... Germinando... Hasta que podamos ver... Y tener... Más santos sacerdotes... Ojalá... Algún día me toque... Confesarme... Con alguno de tus hijos sacerdotes... Ir a una de sus misas... Sería... Sería una gran... Una gran bendición... Así que pues... Queridos hermanos... Nos vemos mañana... Se me cuidan... Ocho de la noche... No vamos a rodar... Media horita más... Porque vamos a estar allí... Con el sacerdote... Es el tiempo que puede... Ocho de la noche... Hora Colombia... Mañana... Un sacerdote exorcista... Hablando de los sacramentales... Los quiero mucho... Se me cuidan... Chao... Chao... Bye bye... Chao... Bye bye... Chao...